La antena que podría ayudar a los bogotanos a predecir la intensidad de las lluvias está instalada, pero no funciona. Entre otras cosas, porque no se hizo su centro de control. Iván Serrano. Carolina, los vecinos de la antena aseguran que al momento de instalarla, la ciudad les ofreció mejoras para su parque, como compensación. Pero estas no han sucedido, y la antena ni siquiera tiene licencia. El 18 de diciembre del año pasado, el IDJER, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, instaló esta antena meteorológica en este parque del barrio Santa Cecilia, en el occidente de Bogotá. La comunidad accedió a la instalación de la antena de 15 metros en el espacio público, a cambio de una serie de compromisos por parte de los funcionarios. Unas cámaras para seguridad del parque, lo mismo dos cámaras sobre la carrera 82. La antena fue instalada, pero los compromisos no le fueron cumplidos a los vecinos. El IDJER, que supuestamente debía seguir con la obra, nos debía cumplir, no nos volvió ni siquiera a determinar a la comunidad. La antena costó 2.900 millones de pesos, y aunque en el contrato se estipula que el contratista debía entregar la antena en servicio, cinco meses después de instalada, la antena no funciona. Porque no se ha calibrado, debe ser calibrado con un centro de monitoreo de la aeronáutica civil. Se requiere un centro de gestión para que ese equipo funcione. No lo han instalado, no ha comenzado a construirse. La Contraloría de Bogotá detectó que además la antena no tiene licencia que garantice que el aparato no afectará a los vecinos. Que no se tenga la licencia que debe dar el Mintix frente al uso del espacio electromagnético. La compra del equipo estuvo justificada por la anterior administración en la necesidad de que la ciudad tuviera una herramienta que advirtiera sobre fuertes lluvias y posibles inundaciones. La antena debería estar funcionando justo ahora que comienzan las lluvias en la capital colombiana.